Hola amigos, yo soy Ana de Rillo y están viendo Monster Case, el lugar para aprender a hacer recetas deliciosas y conocer más acerca del negocio de la pastelería. Y en el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa decoración de Yo Soy Luna. Acompáñenme para que aprendan en paso a paso cómo hacerla. Divimos la torta en dos, entonces lo primero que vamos a hacer es colocarle un poco de sirol simple. El sirol simple es una mezcla de agua con igual parte de azúcar que dejamos hervir hasta que se disuelva bien el azúcar, lo dejamos enfriar y lo coloqué en este tarrito para ponerle la torta. Simplemente lo que hace es que ayuda a que la torta se conserve húmeda. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a colocar un poco de mermelada de fresa y en la parte de arriba el otro pedazo de torta, al cual también le vamos a colocar otro poco de sirol simple. Vamos a emparejar con el cuchillo todos los costados para que nos queden del mismo tamaño y eliminamos la caramelización. Con un poco de la miga que nos queda y un poco de crema, vamos a hacer una mezcla que nos va a servir como para rellenar cualquier tipo de imperfecciones o huequitos que hayan quedado dentro de la torta. Una vez tenemos esta parte hecha, la dejamos que se seque un poquito y le colocamos solamente crema. Esta crema que estoy utilizando es merengue italiano porque donde vivo hace mucho calor y la crema de mantequilla en ocasiones se derrite muy rápido. Lo único que va a servir esto es para que el fondant tenga como adherirse a la torta. No es necesario dejar una capa demasiado gruesa. Ahora vamos a teñir el fondant en los diferentes colores que vamos a utilizar. Primero tenemos que amasarlo un poco para asegurarnos de que la textura esté bien suave. Para hacer esto le colocamos un poquito de grasa a la mesa. Voy a utilizar aquí un poco de amarillo. Este colorante es líquido y me gusta mucho. Da unos colores bastante brillantes que quedan lindos en las tortas. Acá utilizamos un poco de colorante fucsia para hacer un poquito de color rosado. Es importante amasarlo bien hasta que el color esté totalmente parejo. Acá utilizamos azul y nuevamente masajeamos hasta que nos quede todo bien parejo. Con esto vamos a hacer tres rollitos, uno de cada color. Lo que pretendemos con esto es hacer un aspecto marmoleado sobre la torta. La idea es que nos queden todos los colores del arco iris, pero como van a ver ellos se van a ir combinando estos colores primarios y van a salir al final muchos colores. Lógicamente no nos va a alcanzar solamente con estas tres tiras de colores para forrar toda la torta. Entonces vamos a hacer un rollo más grande y lo vamos a aplanar. Sobre este vamos a colocar las tres tiritas. Con esto lo que vamos a lograr es que el blanco, el amarillo, el azul se van a ir combinando y van a ir armando el naranja, el verde, el morado. Y al final nos va a salir un efecto marmoleado arco iris divino. Esto lo podemos hacer de manera intuitiva. Realmente no hay como un proceso exacto. La idea es que vayamos enrollando de varias formas para que el blanco y los tres colores primarios se vayan combinando. De manera que cuando esto lo estiremos nos dé ese efecto marmoleado arco iris. Yo lo voy envolviendo como cuando voy a secar ropa. Y voy girando y voy girando y de esta manera todo se va combinando. Es algo bastante intuitivo. Aquí ya tengo esto listo para estirar y ahora es necesario colocar sobre la mesa un poco de pécula de maris o maicena para estirarlo de manera que no se nos vaya a pegar sobre la mesa. Aquí lo tengo listo y lo último que voy a hacer es como un circulito. Listo y aquí empezamos a estirar. Coloco la pécula y coloco un poquito arriba para que no se nos pegue el fondant al rodillo. Vamos estirando poco a poco y si ven que increíble todos los colores que nos van saliendo. Este efecto es maravilloso y lo pueden hacer con tres colores, con cuatro, con dos. Queda muy muy bonito. Y es perfecto para este tema de Yo Soy Luna que es un tema colorido para niñas. Realmente nos encanta de verdad hacer este tipo de tortas. Me gusta siempre revisar porque en algunas ocasiones el patrón de colores en la parte de abajo queda más lindo. No, en este caso está más bonito en la parte de arriba. Ya por acá tengo mi torta lista y la vamos a forrar. Es importante que si de pronto no tienes mucha experiencia para forrar las tortas, primero midas la torta antes de terminar de estirar el fondant para asegurarte que sí te lo va a cubrir totalmente. Vamos a ir colocando con las manos pegando el fondant hacia la torta. Es importante que no jales demasiado de manera que de pronto no se te vayan a hacer piel de elefante o huequitos por estirarlo demasiado. Con el alisador lo que vamos a hacer es que vamos a lograr que quede totalmente pegado el fondant a la torta y además que quede todo bien lisito. El alisador es una herramienta súper chévere para que el resultado quede perfecto. Con la herramienta del corta pizza le corto un centímetro por fuera y luego con el alisador le voy a empujar ese borde hacia adentro de manera que cuando lo corte justo pegado al borde no se me va a levantar y me va a mostrar parte de la torta en la parte de abajo. Queremos que ese borde nos quede perfecto. Cortamos justo pegadito al borde. Acá ya tengo los seis colores que vamos a utilizar para forrar en todo alrededor de la parte de abajo. Vamos a hacer un arco iris con todos estos colores. Entonces para hacerlo lo que vamos a hacer es que vamos a estirar un rollito de cada uno de los seis colores. Los estiramos y luego vamos a cortar un borde recto y en el borde de adentro vamos a ir haciendo como un zig zag de forma que sea como una ola. Aquí les muestro un poquito más lento para que vean. Vamos entrando y saliendo. Vamos haciendo una ola. Esta olita es la que va a dar como un efecto de movimiento en los flecos que le vamos a colocar en la torta. Después que hagamos esto vamos a colocar una espuma de las que utilizamos para hacer flores y esta herramienta de bolita para ir adelgazando y haciendo un poco más delicados los bordes de cada una de las tiritas. En caso de que no tengas una espuma especial para flores puedes utilizar foamy que sirve de igual manera y es muchísimo más económico y fácil de conseguir en cualquier papelería. Una vez ya tengas listas y estiradas y adelgazadas cada una de las tiras las vamos a enrollar. De esta manera es mucho más fácil ponerlas sobre la torta. Colocamos un poco de pegante en el borde superior de la torta y de arriba hacia abajo vamos a colocar cada uno de los flecos. Vamos colocando poco a poco el fleco amarillo haciendo que nos quede un pedacito por la parte de afuera de manera que eso vaya creando un efecto de ola en la parte superior. Es importante que tengas cuidado de no ir halando demasiado el fondant para que no se te estire o te pierda demasiado la forma. Una vez llegas al borde con un bisturí puedes cortarlo si te sobró. Así seguimos y colocamos. Seguimos colocando pegante y vamos colocando cada uno de los flecos de colores. Esta es una técnica súper bonita que se puede utilizar para esta torta, para tortas de princesa, para tortas de matrimonio, en fin. Dependiendo de los colores que utilice es una técnica muy útil para hacer tortas sencillas y con un efecto muy bonito. En la parte de arriba vamos a colocar unos palillos. Pueden ser de estos o pueden ser un poco más gruesos. Eso lo que va a hacer es que va a soportar el peso de la torta que va arriba. De manera que el peso de la que está arriba no vaya a hacer que la parte de abajo colapse. Muchas veces cuando ustedes ven que las tortas se abren en la parte de abajo es porque no tomarán la precaución de colocarle este soporte que sostenga a la torta de arriba. Con mucha delicadeza lo colocamos arriba y nos aseguramos de que todo esté central. Vamos a cortar un palillo del alto total de la torta. Esto lo que va a hacer es que la torta no salga volando la parte de arriba. Las va a unir que queden juntas. Lo metemos por todo el centro y con la ayuda de otro palito lo hundimos para que quede totalmente unido. En la parte de arriba lógico queda algo, un huequito pero lo podemos rellenar con otro pedacito de fondant. Siempre se nota pero no es demasiado. Igual en la parte de arriba las tortas siempre llevan algo. Ahora tengo esta impresión comestible en papel de arroz con el logo de Yo Soy Lula. Este lo vamos a pegar con un poquito de pegante de CMC a un pedazo delgado de fondant. Y con el bisturí nos vamos a encargar de delinearle el corte por todo el borde. Si ustedes quieren hacer el logo totalmente en fondant está bien. Solamente que de esta manera me parece bastante fácil. Lo pegamos en la parte del frente. Hay algunos programas que te permiten incluso colocar con la misma tipografía de Yo Soy Luna el nombre de la clienta. Acá tengo estos cortadores especiales que mandé a hacer. En la parte de abajo les dejo el link del contacto donde les pueden hacer estos cortadores. Con este puedes cortar el fondant y también las galletas. Voy a utilizar una galleta con esta forma exacta que ya tengo horneada. Y con la otra pieza lo que hago es marcar la textura. Mira que bonito queda. Con un poco de fondant amarillo vamos a cortar los círculos de las ruedas. Y con esta pieza más chiquitica vamos a marcarle la parte de adentro en la circunferia. Puedo utilizar cualquier cortador. Incluso puedo utilizar boquillas. Con la otra pieza que mandé a hacer de cortador vamos a cortar en un pedazo de fondant blanco las alas del patín de Luna. También estiramos un pedacito de fondant azul que vamos a colocar en el borde. Justo por donde van los ojales de los patines. Para marcarle los huequitos donde van los cordones vamos a colocar varias bolitas de fondant blanco. Y con el mismo fondant azul le vamos a colocar varias linecitas que van a ser los cordones del patín. Listo. En la parte de abajo lleva un bordecito negro que lo corté a mano y lo vamos a colocar. Con el mismo pegante de CMC en esta galleta que ya tengo lista voy a pegar la cubierta que acabo de hacer. Y en la parte de atrás le voy a colocar un palito y otro pedacito de fondant para que lo sostenga. De manera que esto me vaya a quedar paradito en la parte de arriba de la torta como adorno. Voy a estirar otro pedacito de fondant que voy a colocar en el borde de la torta de la parte de arriba. Le coloco un poco de pegante también sobre el borde y lo pego. La parte que me sobra la corto con el bisturí en la parte de atrás. Le colocamos el patín en la parte de arriba y con un poco del fondant que me sobró de forrar la parte de arriba de la torta hice unas estrellitas para adornar. Mira que lindo. Quedó súper súper increíble esta torta. ¿Te gustó el video? Si lo hizo te invito a que te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos videos nuevos. Sigamos horneando y decorando con amor. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos con más en la próxima aquí en MonsterCase. ¿Te gustó el video? Si lo hizo. ¿Te gustó el video? ¿Te gustó el video?